¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Gladys. Hoy 12 de febrero estamos celebrando tu cumpleaños. Esta serenata es con todo el amor y el cariño de parte de tu hija Lady y tu Mariachi Juvenil Primera Clase. Fiesta Mexicana de las cibernadas mujeres si el intonito viene bajando es el mar que tienes si el intonito viene bajando no quiero desplazar alineado me tocó alineado me tocó Domingo a domingo, el vengo es ¿Cuándo será domingo, qué lindo lindo para volver? Yo a las morenas quiero, desde que tu pegue Morena la Virgen de Guadalupe Es bien sabido que El amor de Morena Nunca es fingido Eso manito muchacho Saca tu botaquito cielito lindo me lo sacando Que si tu tienes miedo cielito lindo yo estoy temblando Saca tu botaquito cielito lindo me lo sacando Que si tu tienes miedo cielito lindo yo estoy temblando Aja, aja, aja que risa me da En tu mirada cual se da Aja, aja, aja que risa me da En tu mirada cual se da El aplauso familia que se escuche fuerte Vamos a cantar con emoción y alegría el Happy Birthday Aquí para Gladys Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Gladys Happy Birthday to you Que los cumples feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año diez mil Que Dios te bendiga y que cumplas con tus años Que Dios te regale vida a todos Que Dios te bendiga y que cumplas con tus años Que Dios te bendiga y que cumplas con tus años Que Dios te regale vida a todos Que Dios te bendiga y que cumplas con tus años Felicidades Que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tenga que cuidar Que de mi parte nada la vida le faltará Y que los cumplan feliz muy feliz Deseamos todos en esta ruina, muchachos Que los cumplan feliz muy feliz Deseamos todos en esta ruina Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan mucho más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Para Gladys, claro que sí El aplauso bonito que se escuche Bueno Gladys, esta es la nata para ti Con todo el amor y cariño de parte De tu hija Lady ¿Me dijeron por ahí? Gracias Bueno, gracias Yo te voy a decir lo que te gusta Bueno Vamos con las bien bonitas para ti Las hijitas por fuera y al lado de ella Abrazándola Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca transiona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Ella es la que sufre Ella es la que sufre Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Ella es mi escudo Es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Y mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Agradecerle No me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Una salida canción Dice A esta mujer Como toda Se ha quedado En mi pensamiento Un bello recuerdo De una mujer tan buena Que siempre rezaba Para proteger Me partí a su beso Me partí a su llanto De aquellos momentos Hoy pasan los años Y ella sigue siempre Con sus sentimientos Solo recuerdo De una altiva y bella Dueña de mis sueños Que no hay una Viendo a su ternura Y ver a su sueño Que no se necesita Lo que anda Para ser En los años Y ella sigue siempre Alumbrando el día Esa mujer Por ser buen Por ser lo más grande Y todo el mundo Y la lleno Porque fue lo que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Un aplauso bonito Para eso Con mucho que hay Y salimos Las canciones De parte de tus hijas Y seguimos con esto Que dices Bueno no sé si Lady Algunas de las hijas Criándole unas palabras Aquí para que queden Grabadas para siempre Digo la hija Lady 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 No es para las brillitas No? Ay por favor No es para las hijas No es para las hijas No les pago nada Uy no No es para las hijas No es para las hijas Vamos a hacer una apuesta Si tú pierdes Entonces bueno O la mamá Ahí está Eso Pero me lo dijera Siempre No es para nada más Es para nada más te tocó por eso yo perdí entonces tú a mi mamá sí, por eso te tocó la mamá te tocó la mamá muchas gracias a mis hijos a mis hijas a mis amigas aquí mi niña y a mi esposo que en este momento no se encuentran decirle muchas gracias de verdad y que Dios lo bendiga y a ustedes gracias también y el compartido ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a confesarte Ha sido difícil Encontrar la forma De ser universo Que por más intentos No puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder explicarlo En una canción Sería la canción más clara Que fuera alcanzar el fallo y no salirte Todo lo que siento Y sin cada lágrima que en mi rostro Y de agradecimiento Por la grande crianza que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Que incluso puedo mencionarte a madre Que este sentimiento Es un amor puro, mi visión del alma Junto de tus besos Y de tus esfuerzos por querer brindarme Siempre mejor Mil gracias te doy El abrazo bonito Sé que aún no es tarde Sabes que Dios siempre ha sido el testigo El cómplice perfecto De tantos triunfos De tantos fracasos De tantos desvelos Solo puedo darte ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Y que reaccionen las trompetas Este show va a comenzar ¡Sorteando! 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 Sería la canción más larga Y que fue una gran ofensa ¡Sorteando! Fue una marca ¡Sorteando! del alma, fruto de tus besos y de tus espaldas por querer brindarme siempre lo mejor mi Dios y Dios te doy el aplauso para ustedes para bailar bueno que las saquen a bailar ¿será? si, si, si ¡sala! ¡sala! escucha lo que dice mi canción voy a decirle que es mi reino consentida que su cariño me alimenta y me da fe que su consejo ayúda sobre esta vida madrecita querida ay madrecita despiértese crearla de besos y de flores amor de mis amores y de mis alegrías no necesito que llegue el mes de mayo y yo quiero mostrarle ay, 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 mi amor todos los días ay, 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 ay la brindas con amor perfumados de alegría en tu corazón con linda madrecita mía de esos locos como el sol que adoniza la engañía Pero no son como el cristal odichosa, madre linda Mábalos con cariño En tu pecho, madrecita linda Pero brindo con amor en este grandioso día Sí, señor, nuestra linda sanción es para ti con mucho amor, con mucho cariño y seguimos de homenaje Venga, se perdieron las hijitas Madre, ¿cómo te pago tanto amor? Dime, madre, eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, me sé muy bien que has hecho todo para cuidarme Mábalos con cariño 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 Yo sé que no me voy a olvidar Te voy a parar para que estés siempre junto a mí Te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas, madre querida Quiero que sepas que yo nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente los guardé Ay, grande linda saco, si al mirar de linda forma yo me digo Ay, mi Gladys Y al mirar que no me quiera, si al mirar que me desprese Yo me digo, ay, mi Gladys Ay, mi Gladys, mi Gladys, mi Gladys Es el nombre que yo llevo Venga, vamos a hacer este zapateito para todos ustedes Especialmente para que la visite muchachos Un, dos, tres, marchi Bueno, ¿quién le ayuda aquí a Gladys con el bebé para que ella baile? No, Gladys, bailamos Le invito a que coja a quien le dicen el terror de faca El muchacho Coja lo de la cintura fuertemente ahí Eso ¿Qué se me hizo? Venga por acá Venga, venga, bailamos Ahora el muchacho ahí de la cintura fuertemente Por allá se esconde Venga por acá Venga por acá Hasta allá me llega la señal que digo Venga, vamos Oiga, le pueden ir agarrando la cintura fuertemente al muchacho Esos brazos están restando, ¿cierto? Venga, venga, venga Venga, bailamos Venga, Laurita Oiga, le cogen por de la cintura del mariachi, ¿listo? Porque para eso están gastando Y esto dice Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta y esta noche va, bebé Traigan la misena que esta noche se ruchó, se ruchó, se ruchó Y esta noche se ruchó, se ruchó, se ruchó Yo soy su carbindero Yo soy su carbindero Yo soy la clava, 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 clava Ahora pasen al frente, por favor Mirando el mariachi a los ojos Moviendo la cintura de lado a lado Moviendo la cintura de lado a lado Pa, pa, un, dos, tres ¡Mariachi! Y en mis días y mi noche ya me duermo y me desperto Y en mis sueños y contemplo Y te digo ¡Uy! ¡Oh, yeah! ¿Y cómo es? ¡Ay! ¡Mi Gladys! ¡Traya un aplauso bonito para las bailarinas que se escuchan! Bueno, soy María Chihuahua, el primer a 13 Bueno, estoy viendo ahí para ti Para que recuerdes ese día tan especial Con tu María Chihuahua, el primer a 13 Bueno, llegó el momento de la ñapita ¿Una canción que quieras escuchar? ¿Qué canción te gustaría? De pronto por ahí las hijas que quieran escuchar Tenemos de los besos que te di ¿Cuál? El show de stippers ¿Cuál? El show de stippers Ah, no, pero es que se venimos más tarde, ¿no sabías? Otra canción que quieran escuchar De pronto tenemos Tarde Tenemos Soltero feliz ¿En serio? ¡Me saldemos! 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 O sea, tú quieres celebrar tu soltero ¡Me saldemos! ¡Me saldemos! ¿Sí? Bueno, váganlo ¡Me damos por placer y esto! Bueno, por que las hijas me las saquen a bailar ahí ¡Pa! 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 ¡A ver, a ver! Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, las compromisas no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción ¿Cómo es? No te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy un hombre de paso y me paso Me la paso, me la paso Disfrutando de la vida y bienvenida Solo vamos a juzgar más, pero es más de mí porque yo no doy más Que levanten la mano el soltero feliz Y que duerme con uno y despierta con otro que llegue a su casa Al lado el que quiere, al que no lo regaña Al que no le revisan el celular Al que toma misquitos, al que coma un bolito Que levanten la mano, será soltero feliz ¡Eso! ¡Ay, entregana! No es soltera, no es soltera Lamento que hayas pensado que iba a llevar Más lejos he estado curado, perdiste la cordura Más lejos he estado curado, perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, no es compromiso, no es compromiso Más lejos he estado curado, perdiste la cordura Que levanten la mano el soltero feliz Y que duerme con uno y despierta con otro que llega a su casa A la hora que quiere, al que no lo regaña Al que no le revisan el celular Al que toma misquitos Al que monga un poquito Que levanten la mano La soltero feliz Vamos a ir Vamos a ir un fuerte aplauso para todos ustedes Mil y semillas de bendiciones Se despide su mariachi Venir en primera clase Hay que seguir la rumba Chao, chao Chao Muchas gracias No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar